Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, chécate mi banderón Me gusta el mezcal, me gusta el pascual, me gusta juntarme con puro real Se armó la colabo con Lefty, papá, el rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo, me ven los tatuajes, piensan que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuanos, pendejos, quisieran ganar lo que gano El cholo del barrio ya saben quién es, el más borrachote, nomás son las 10 Si buscabas pedo, pésalo otra vez, el clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, pérate cabrón El flow más chingón, el mando pochón, no funcionó la rehabilitación Aún sigue entrando polvo y mi nariz, pero ni ves, así soy feliz Rimando con los mejores del país, arriba Mex y todos mis G's Salgo a la calle con to' mi bandón, soy mexicano, pérate cabrón Siempre con locos, con puro pelón